directora, olinda, a todos por estar presentes y agradecer como siempre la invitación, Claudia es súper clara para entregar la información, así que les pedimos que estén atentos y que hayan muchas consultas yo creo que todo el proceso al final se resuelve con las dudas que ustedes tengan así que invitarles a hacer hartas consultas y cualquier cosa yo igual les voy a dejar de enlace si es que se puede en el chat para que igual lo vayan viendo ¿se está compartiendo? Muchas gracias Ya, esta charla entonces para el proceso 2021 es lamentable, es un proceso bien raro ustedes saben que este año lamentablemente es un año muy extraño ya tenemos que completar el FUAS y todos los procesos en forma virtual ¿ya? El FUAS siempre ha sido virtual pero nosotros hacíamos todos los procesos anteriores en forma presencial para inscribirse en el FUAS lo básico es que es el root del estudiante y el estudiante acá tiene como una manera que son los nervios y especialmente este año de pandemia obviamente que incrementa los nervios y hay que entenderlo de cómo apropiarse del FUAS el FUAS es familiar el formulario único de acreditación socioeconómica y obviamente le pertenece más a los papás o a las personas que viven con ellos ¿ya? porque hay muchas consultas que ellos no van a poder contestar y si lo llenan ellos tiene que ver con platas si lo llenan ellos no van a salir las cosas como se supone que tendrían que salir ¿ya? incluso la cuenta de correo electrónico que el estudiante revise constantemente que ojalá la mamá la revise constantemente muchas veces yo digo que sea la cuenta de correo de nosotras de las mamás y que sea Gmail ¿ya? porque todas las cuentas Live punto las Live las Outlook las Hotmail son media hacen cortocircuitos con la plataforma del Minedum no sabemos por qué pero muchas veces no llegan los correos cuando se llega a la parte que el FOAS te pregunta el promedio de notas de enseñanza media muchos desertan hay una gran baja en la postulación porque se bajonean porque no tienen puestas las notas pero esto acá los papás estamos para decirle a los chicos que es normal que te piden una aproximación y que si eres optimista vas a poner un 7 y si eres pesimista vas a poner un 4 se pide la nota con dos decimales ¿ya? separado por una coma ¿ya? ahora esta nota se va a volver real ¿ya? cuando el colegio mande las notas y tiene plazo hasta diciembre el colegio porque la PTU PDT como se llama este año yo le sigo diciendo PSU va a ser en enero ¿ya? entonces este dato tiene que llenarse para seguir con el FUAS entonces no saco nada de enojarme de pararme de la silla yo como mamá ¿ya? como como asistente social como amiga de las mamás ¿ya? y de los chicos también porque en el fondo cumplo varios roles yo como asistente social de la U entonces les digo a los chicos relájense cierren todas las ventanas de todos sus juegos de roles cierren YouTube cierren todo y compartan con su vieja con su viejo ¿ya? y digiten ustedes que son buenos digitando ¿ya? pero no le frieguen el que la mamá se va a poner nerviosa cuando cuando le pregunten ya previsión social ay ¿por qué ella va a estar más nerviosa que ustedes? está en este momento jugándose la vida para que 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 el Estado les dé un beneficio a través de este formulario ustedes le están diciendo al Estado yo quiero financiamiento si hablamos de una carrera barata son cuatro millones de pesos si dividimos esa carrera en diez meses porque son diez mensualidades las que se pagan de marzo a diciembre son cuatrocientas lucas mensuales y cualquier sueldo cualquiera créanme cuatrocientas lucas mensuales no está nadie preparado para pagar eso ¿ya? entonces lo importante es que ustedes chicos chicas acompañen a sus padres a sus tíos no sé con quién viven a hacer este trámite en la forma más armónica posible sin pelear no es que esto es mío el fuase es mío y yo voy a poner la contraseña no la contraseña no sé pues si yo tengo una mascota no sé voy a inventar un conejo ya y el conejo se llama zanahoria yo le voy a poner zanahoria ¿cuándo llegó la zanahoria a la casa? el 2016 ya zanahoria 2016 y lo voy a pegar con un magneto en mi refrigerador para que no se me olvide ¿ya? porque yo como son cinco hojas de fuase para no cansarme y para que no sea un estrés voy a hacerlo en cinco días el fuase abre y esta es una primicia ¿ya? el fuase abre el 15 de octubre y créanme que no va a haber un reclame televisivo donde salgan así unos modelos unos modelos así un jingle con FU inscríbanse no no va a haber nada de eso ¿ya? va nadie les va a decir porque es plata ¿ya? y en este momento el país mientras menos postulen yo creo más plata para salud queda ¿ya? y no estamos bien o sea si miramos a nivel mundial países tan avanzados como Europa Inglaterra no tenemos ni una vacuna ¿ya? entonces y así como vamos en Chile no están muy muy buen dado no sé o sea nadie les va a decir ¿y cuándo irán a decir quedan dos días para el fuase y dos días no me sirve porque esto es como una carretera es una plataforma que se cae por lo tanto el 15 es la marcha blanca esta es una primicia que les tengo lo súper recién el día de la mañana porque ya me desesperé entré en el pánico total yo dije yo soy la asistente social que hago las charlas como es posible llamé a mis contactos del Mineduc nadie me quería decir hasta ya lo único que logré fue el día que se inicia el 15 de octubre ya como conozco yo bien el FUAS ese día la página va a estar rengueando ¿ya? así bien coja porque es día de marcha blanca 16 en la tarde o 17 en la mañana es un buen día para postular ¿ya? por lo tanto las mañanas no las noches son buenas para postular acuérdense que este formulario tiene 5 hojas y es fácil y es rápido pero lo importante es que yo sea la persona que la mamá el papá la que me está acompañando somos lentos nosotros porque si a mí me dice ya vieja dame tu previsión de salud bueno yo yo sé eso porque he visto miles de fugas en mi vida pero una persona previsión de salud a ver espérate voy a ir ya papás piensa mientras tanto ¿qué previsión de salud tienen? ¿tienen Capredena? ¿tienen ISAPRE? ¿tienen FONASA? eso tienen que tenerlo claro ¿qué previsión social tienen? ¿tienen AFP? ¿tienen caja de carabineros? ¿caja de otra caja? hay hay como tres alternativas ¿qué tipo de de trabajadores son? ¿son trabajadores dependientes? ¿trabajadores independientes? hay toda una serie de preguntas que que en el momento te puede pillar de sorpresa pero si lo piensas antes ¿ya? y si te fijas en el FUAS el mismo 15 vas a saberlo ¿ya? ahora eh en el momento de tener es momento de tener claro quién aporta los ingresos en tu casa ¿ya? y cada integrante del grupo familiar que aporte ingresos va a ir anotado lo importante es que cuando yo me meto al FUAS me registro me registro yo como estudiante de cuarto medio terminado ¿ya? y el cuarto y ese estudiante queda como por defecto como el primero ¿qué hacen los estudiantes cuando lo hacen solos? qué pésima idea ¿eh? pésima idea chicos y se los digo aquí delante de los papás delante de Olinda delante de la Gime delante de todo el mundo pésima idea postular solo y sin el papá al lado ¿ya? porque si tú posturas solo papá ¿cuánto ganás? ponle 800 lucas ya listo 800 te mandaste solo con 800 mil pesos ¿y cómo te va a hacer el minado así te va a hacer porque 800 mil pesos para ti solo es harta plata no te va a dar nada tú tenías que poner a toda tu familia y se pone en la segunda hoja en el grupo familiar donde uno añade añadir añadir o eliminar eliminar por ejemplo grupo familiar yo entiendo que son mis primos mis tíos toda la familia de Argentina que tengo y unos tíos que se fueron a Francia somos como 35 y yo puse 35 ¿me volé? no pues si los grupos familiares son los que viven en la casa nomás los 5 ya ahí yo elimino ¿ya? ahora esas personas de esas personas ¿cuántas trabajan? mi papá no más ya pues una sola persona que trabaja si trabajan los dos trabajan los dos y si trabajan tres trabajan tres en cada hoja me va a ir preguntando eh continuar guardar perdón guardar y continuar o guardar y regresar y eso es lo bueno que tiene el formulario yo puedo ir revisando la hoja anterior y puedo ir revisando ¿ya? yo si no estoy segura puedo revisar la hoja anterior y puedo ir avanzando ¿ya? ahora lamentablemente hay muchas fúas yo creo que el año pasado más que nada eh yo lo he revisado harto porque nosotros bueno estamos en proceso virtual de atención de estudiantes telefónicamente también y hay muchos estudiantes que no sacaron ningún beneficio porque quedaron eh tiene que haber el comprobante de postulación y el comprobante de postulación tienes que apretar finalizar postulación ¿ya? finalizar porque de esa manera se te genera un comprobante de postulación con un folio muy largo con un número ¿ya? con un timbre de código de barra ¿ya? y hay muchos estudiantes yo creo la verdad es que mi opinión personal que por el fallido social los estudiantes que yo les nombro son generalmente de Santiago ya eh lo pasaron mal ya fue no sé fue catastrófico todo el lío de la de la PSU entonces eh hubo mucha gente que no envió el comprobante y sale que quedó en el proceso de envío o quedó en el proceso de postulación y esa gente no tiene absolutamente ningún beneficio entonces lo importante es que ustedes finalicen ¿ya? lo pueden esperar lo pueden se tienen alrededor de una semana para esperar pero no pueden dejar que eso se macere eternamente porque la última semana toda la gente va a entrar acuérdense que no es solamente eh los cuartos medios que están postulando están postulando toda la gente que quedó fuera el año pasado toda la gente que se le termina la gratuidad toda la gente que quiere empezar de nuevo y hay mucha ¿ya? ahora lo importante es que ustedes sepan que para hacer el FUAS yo tengo que tener mi registro social de hogares actualizado en el segundo semestre de 2020 ¿qué es el registro social de hogares? Municipalidad de Panguipulli eh virtual o presencial ¿ya? registrosocial.gob.cl es la cartola antes se llamaba ficha de protección social después antes mucho antes era la ficha CAS ¿ya? ahora se llama la cartola social de hogares y si estoy y si estoy hasta el sexto decil o estoy hasta el 60% yo tengo la gratuidad ¿y qué tengo que hacer? abro esa cartola y si está con fecha de agosto hacia adelante yo esa cartola la vacío al FUAS con el domicilio que aparece ahí con los RUT que aparecen ahí con las personas que aparecen ahí y con los ingresos que aparecen ahí ¿ya? tengo que tener cartola para la gratuidad ¿qué me da la gratuidad? me da absolutamente toda la plata para estudiar todos los años de mi carrera me da además la PAES ¿ya? la beca de alimentación que solo eh teniendo la gratuidad y algunas becas bicentenarias la puedo tener no porque yo estuve en el colegio la beca de alimentación me van a dar así mágicamente la beca para entrar a la universidad no la única beca que me entregan que tuve en el colegio es la beca presidente de la república esa es la única beca que se me entrega ¿ya? pero la BAES beca de alimentación para la educación superior es una beca compleja ¿ya? no todos la sacan y lo otro es que eh las bases del estado que es la cartola social con la gratuidad están casados ¿ya? son dos partes que ya deberían estar todos con su cartola eh postulando al FUAS vamos a ir arriba las universidades adscritas a gratuidad aquí les puse que el 60% ¿ya? gratuidad matrícula ah también te paga la matrícula no es que no puede ser mejor les paga la matrícula el arancel por la duración total de la carrera esto lo vamos a pasar acá tenemos la primera etapa inscripción del FUAS ya sabemos que es el 15 no sabemos hasta cuándo eh la PTU del 3 al 5 de enero del 2020 acá tenemos acá tenemos el nivel socioeconómico en esta parte aparece una pila es verdad es así de de gráfico es una pila que si viene la pila llena porque tú hiciste bien el FUAS igualito que tu cartola ya social eh te sale la pila llena de un líquido verde y eso significa que eh desde el 4 de febrero que te sale el resultado de la PTU ya y que tienes para postular hasta el 8 de febrero eh te va a salir esa pila donde estás todavía recién con la palabra de nivel socioeconómico es decir todavía no sabes qué beneficio vas a tener sabes que si está llena tienes todo ya gratuidad becas y todo lo demás la tercera etapa es la preselección donde tú entras a una página y te van a decir preselección y en qué etapa estás acá resultados cuando te dicen en qué universidad quedaste el 22 de febrero del 2021 ah en esta fecha del 4 al 8 nosotros vamos a estar atendiendo eh por cualquier consulta de postulante y obviamente va a ser virtual ya el 22 de febrero te dicen los resultados en qué universidad quedaste ahí verás si viene después y la cuarta etapa son los resultados de asignación mira aquí te tramitaron la pila acá te dijeron la preselección y en la cuarta etapa recién en esta etapa del 23 de febrero al 4 de marzo son las matrículas y acá recién después de las matrículas te dicen qué te dieron ya uno ya sabe con la pila que le van a dar si la pila sale llena es gratuidad si la pila sale tres partes llenas beca bicentenario si la pila sale media crédito fiscal si la pila sale un cuartito chiquitito cae ya o crédito con aval del estado ya si yo no estoy de acuerdo con que por qué si yo tengo mi cartola al 50% y se lo vacía los mismos datos al FUAS yo voy a apelar y apelo aquí después del 4 de marzo apelo aquí y muchas apelaciones salen aceptadas ya lo importante es que en un entorno que todavía la educación es un sinónimo de lucro que feo que lástima decirlo así pero es así en Chile donde todavía la educación es un bien de consumo y no es un derecho no podemos confiarnos así tan fielmente de todas las universidades porque hay miles de universidades y cada vez las universidades van van entrando más en la gratuidad y tenemos que fijarnos en la página gratuidad.cl que es lo importante ver las universidades adscritas yo ya estoy haciendo prácticamente aquí labores manuales para que me quepan todas las universidades acá hay privadas y del consejo de rectores tenemos 34 universidades pero voy a hacer un ejemplo con Valdivia por ejemplo si yo quiero ser chef internacional y quiero estudiar gastronomía internacional tengo el centro de formación técnica en acá esto es todo adscrito a la gratuidad sacado de la misma página ya ustedes pueden ir a la página gratuidad.cl ya y esta página cambia el 2021 ahí ya no sé cómo voy a hacer esta tripa no sé voy a tener que inventar otra cosa ya es porque empiezan a subir otras universidades ya y otros centros de formación técnica entonces acá ya les dije voy a ser un chef sí me gustó esa carrera porque realmente me tinca en algún momento se acabará la pandemia y la gente tendrá que salir a comer pues ya tú puedes estudiar eso y yo quiero ser tense ¿por qué quieres ser tense? porque la verdad con esta vida así como estamos mira los países adelantados del primer mundo no han podido encontrar la vacuna vamos mal yo quiero trabajar luego quiero trabajar luego ganar un buen sueldo y quiero ser técnico de enfermería del nivel superior y donde voy a estudiar en Inacar aquí está el 38 ¿y cuánto tenés que pagar ahí? nada porque es gratis ¿es gratis? es gratis fíjense ¿y tú qué vas a estudiar? yo voy a estudiar ingeniería comercial en la UAT no voy a estudiar en Inacar si Inacar es gratis mucho cuidado la universidad de Inacar se llama Universidad Tecnológica de Chile y nunca ha podido acreditarse por lo tanto Inacar se reconvirtió y se reinventó y solo ahora tiene se está volviendo solamente técnico porque no está y nunca se va a poder acreditar porque nunca cerró sus empresas nunca cerró su donde estaba el lucro era en la universidad y nunca lo cerró lo mismo con el Santo Tomás solo puede acreditar el Centro de Formación Técnica donde no hay lucro pero tampoco está la universidad ni el instituto profesional ya ahora voy a dejar de compartir para que me hagan todas las preguntas que quieran porque sé que hay muchas háblenos a mamás mamás y estudiantes todo lo que quieran preguntar no entendí bien lo de Inacap si que está acreditado o no perdón no entendiste bien lo de Inacap sí no entendí muy bien esa parte de acreditada de que está acreditada Inacap no está acreditada la universidad todo lo que lleva una licenciatura previa no está acreditada ya el título profesional de Inacap no está acreditada solo la parte técnica gracias de nada ya mamás estudiantes chicas chicos yo tengo una pregunta disculpe buenas tardes dale hola buenas tardes bueno resulta que digamos que postulo y todo mi FUAS está bien hecho y obtengo la gratuidad buena cabro ya ya por alguna cosa del destino yo me he hecho un año me quitan la gratuidad ¿cierto? no ¿quién te dijo esa mentira tan grande? no me nació la duda por ejemplo no sé un día tengo un mal año y no paso por el ramo sigo manteniendo la gratuidad sí eso es lo terrible es que lo terrible de la gratuidad que no te pide avance académico hijo no es como las becas que las becas te piden avance académico y tú te vas regulando esto es esto es el carrete mismo o sea uno tiene la gratuidad y tú te vas manteniendo en la U ¿por qué? porque no te pide avance académico ¿ya? tú sigues teniendo la gratuidad ¿ya? hasta 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 que que te que te extender la universidad pero no te pidan avance académico no vas a perder la gratuidad porque te eches un ramo o un año malo ¿ya? ya y otra pregunta refería a la misma gratuidad o sea tengo que tener un universo socioeconómico entre comillas bajo no de 0 a 60 ya y si un día no sé mi no sé a mi a mi nombre me dejan una propiedad o algo y ese número aumenta no sé si me entiendo de lo que voy sí te entiendo perfectamente tendría que ser muy llego o no necesito otra cosa e ir a decirle al minaduc o al registro social de hogares que te dejaron una propiedad a tu nombre porque si tú no tocas si tú no tocas la cartola social de hogares nadie todo bien todo bien durante los 5 años todo bien ¿ya? esa misma pregunta me la hizo ayer una niña de verdad que está estudiando con gratuidad está en cuarto y su papá le dio el COVID es trágica la cosa y está muy mal y le pasó el auto al nombre de ella ¿ya? es trágica la cuestión y bueno no hacer el FUAS nunca más por ningún motivo ella está al día en su carrera y terminar su carrera bien entonces en resumen si dejan algo a mi nombre me quedo calladito nomás claro no tienes que exactamente no haces el FUAS ni tampoco hablar de mucho de las cosas claro sí calladito nomás ya muchas gracias muy amable y dónde se ven las preguntas acá Claudia Claudia Olinda quería preguntar lo siguiente en relación a la gratuidad yo tenía entendido que la gratuidad te cubre unos años que dura la carrera si el chico estudia una carrera que dura 5 años ya voy a sacar a los perros voy a sacar a los perros perdón porque está la embarrada ya 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 Gracias. Igual hay altas consultas ya en el chat, Olinda. Sí, yo estaba preguntando por los de Denante para que le quede más clarito a los chicos. Porque si bien es cierto, se pueden echar ramos, no pueden sobrepachar lo que dura la carrera. Claro, o sea, si una carrera, no sé, periodismo dura cinco años, el estudiante tiene la gratuidad, le va a durar esos cinco años. Si el joven se echa un año, como hoy se dice, ese sexto año no lo beneficia, ya no tiene dinero, no tiene dinero, no tiene dinero, puede obtener para pagar ese sexto año. ¿Puede optar a becas ahí en ese caso? Sí, creo que más que nada, créditos, más que a becas. Bueno, ahí la Claudia les va a confirmar bien, pero voy a dejar que... Claudia viene enseguida y les responde todas sus consultas que estoy viendo igual acá en el chat. Hay una que dice de la gratuidad en el tema de las universidades acreditadas, que todas las carreras están acreditadas, que no es lo que pide el Minedu, porque la universidad está acreditada. ¿Aló? Sí. Escuchamos, Claudia. Sí, te escuchamos, Claudia. Oh, qué terrible, es justo estar que le trae un paquete a mi marido, todo la verdad. Pero bueno, ya, discúlpenme. Ya, ya, Linda, ahora sí. Te contesto qué pregunta. Sí, yo lo que le decía es que, por ejemplo, si una carrera dura cinco años, la gratuidad le va a cubrir esos cinco años. Si el niño se atrasa dos años, o sea, si necesita dos años más para cumplir, ¿no es cierto?, y titularse, esos dos años los puede financiar con crédito. Sí, su situación está... Mira, súper buena tu pregunta y súper atingente, porque ahora con la nueva ley de educación superior que se aprobó el 2019 y que se empezó a ser efectiva este año, como que se premia a la persona que ha tenido gratuidad y se atrasó un año, un solo año. Porque preguntaba el niño de Nante, por ejemplo. Sí. Si tuvo un año malo, ese año que se atrasó él, le van a cobrar el arancel más bajo, es decir, un arancel, se llama arancel ajustado, es la mitad de la mitad del arancel más bajo, ¿ya? Y le van a pagar la matrícula, además. Ya. ¿Ya? Entonces, ese año que se atrasó, por haberse atrasado solo ese año, él va a tener que... Y por haber postulado... Porque postuló al FUAS, por haber postulado al FUAS, va a pagar con crédito fiscal, pero ínfimo, mínimo. Muy poquito. Ya, si se atrasó dos años, va a tener que pagar más arancel. Y ya no le van a pagar la matrícula. Claro. Si se atrasó tres años, ya cobran el arancel normal. Por eso la idea es no atrasarse tanto. Pero con un año, con un año tú puedes de más ponerte al día, si es que te has atrasado, no sé, pues hasta con siete ramos. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ya. ¿Hay consultas en el chat, Claudia? ¿Que no las vayan leyendo? Ya. Ya, acá vamos a empezar entonces con las consultas que han estado en el chat. Carlos Antonio Mondaca dice, ¿La cartola hogar sí o sí tiene que estar actualizada desde agosto en adelante? Sí o sí. En el segundo semestre del año en que se postula. Ya. La respuesta entonces, Cecilia Inés Veloso dice, hola, supongamos que me dan la gratuidad y paso a la cuarta etapa. ¿Qué hago con esa fila? O sea, ¿dónde y a quién demuestro que yo sí tengo esa gratuidad? A nadie porque te van a decir en la asignación que después del 4 de marzo te va a salir un tremendo mensaje. Felicitades, tienes la gratuidad. La universidad donde estás te va a decir también que tienes tu gratuidad. Ya. Entonces, sigamos con Javier Abelén Cretón. Dice, ¿en el tema de universidades acreditadas, todas las carreras están acreditadas o tienen acepciones? Excepciones, sí. En el tema de las universidades acreditadas, todas las carreras están acreditadas. Ya no se habla de carreras acreditadas. ¿Ya? Y buena tu pregunta porque es súper vigente. ¿Ya? Las universidades que están vendiendo carreras acreditadas es porque la universidad no está acreditada. Claro, hubo un cambio en la ley, ¿cierto, Claudia? Y ahí ya... Hay una ley. En la nueva ley, la nueva ley que yo les hablo de esta gratuidad que ahora dura hasta un año más incluso. La nueva ley dice que ya no se tiene que acreditar ninguna carrera salvo medicina, medicina humana, no la facultad de medicina. Esa es otra forma como de pillar a quien está lucrando, que te cuentan que toda la facultad de medicina está acreditada. Que si la ley pide que la ley pide que el médico, el médico cirujano esté acreditado. Todas las pedagogías y ahora los odontólogos, ¿ya? Por ser profesionales de alta, digamos, de alta sensibilidad y que tienen que estar acreditados. Pero la que te tira a la carrera es la universidad, ¿ya? Sí, odontología igual es una nueva carrera que también tiene que estar acreditada. Sí, sí lo digo, la odontología. Ya, le sigamos con las preguntas del chat, Javiera Saavedra. En el caso de querer cambiar de carrera, ¿puedo seguir teniendo la gratuidad? Excelente pregunta, Javiera. La gratuidad la puedes tener una sola vez en la vida. Si te matriculaste en una universidad que no tiene gratuidad porque te vendieron la bomba, tú perdiste esa gratuidad, ¿ya? Pero si te quieres cambiar de carrera, puedes hacerlo una sola vez también, ¿ya? Así que sí, lo puedes hacer una vez. Después tenemos a Andrea Belén. Chepo dice, si obtengo la gratuidad y por X motivos no entro a estudiar este año, ¿el próximo año debo postular nuevamente? ¡Ay, excelente! Entre las preguntas de hoy día, súper buenas. La gratuidad, si la obtienes y por lo que está pasando resulta que no te quieres meter a la universidad porque no hay ninguna seguridad de que estés contenta, estés tranquila, estés estudiando. Tú, el año 2021, en octubre, el 15, igual que ahora, vas a entrar, vas a hacer tus fúas, vas antes, en agosto, vas a actualizar tu registro social de hogares, la cartola social de hogares y vas a tener tu gratuidad el año 2022. Entonces, no tienes esa caña de pescar que va a tirar nada. No gastaste nada, ni un peso de tu gratuidad. ¿Ya? Ya, Claudia. Aquí va otra. A Yonet dice, ¿qué pasa si otra persona dentro del grupo familiar tiene la gratuidad? ¿Yo también la podría obtener? Por supuesto, tiene muchas más posibilidades. Hay personas que tienen todas, 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 todas las del grupo familiar lo tienen. Ya, Javiera Cretón pregunta si obtengo la gratuidad. Bueno, es parecida a la que... Es lo mismo, sí, sí. ¿La universidad si la pierde para el siguiente año o no? No la pierde. No la ocupó. La tiene todavía. Cecilia Veloso dice, si alguien queda en una universidad privada, chao, gratuidad, ¿cierto? No, es que no se queda en la universidad privada. Eso, esa pregunta... Nadie queda en una universidad privada. Si la universidad privada te pide plata, ¿no? Donde uno queda es en la universidad del consejo de rectores. Porque eso te piden puntaje. Ya. Para quedar en una universidad privada hay que tener plata, ¿no? Entonces, sí, chao, gratuidad. Ya, siguiente. Pero hay universidades privadas en la lista de la gratuidad para que te metas en la página www.gratuidad.cl. Y hay universidades privadas que sí tienen gratuidad. Y que también están en el proceso de admisión. Sí. Sí, tiene que estar en la lista de la gratuidad. Sí. Disculpe, o sea que la gratuidad no corre para las universidades privadas. En el fondo, la gratuidad no la puede ser efectiva en una universidad privada. Es imposible. Solamente en las universidades estatales, como dice usted. No necesariamente. Porque hay universidades que están en el proceso de admisión que sí, algunas tienen gratuidad. ¿Ya? ¿Y eso lo puedo buscar ahí en la página que usted nombró recién? Por eso te digo, búscalo en la página que ahí te va a dar toda la universidad. Gratuidad.cl. Ya, muchas gracias. La San Sebastián, por ejemplo, no tiene gratuidad. Ya. Pero yo no... El proceso de admisión. Claro. Es que selecciona ahora a los estudiantes por puntaje. Pero como dice Claudia, no está escrita la gratuidad. Ahí tienen que tener cuidado. Son dos cosas diferentes. Una es que la universidad privada estén adscrita el proceso de admisión, que es seleccionar alumnos de acuerdo al orden de puntaje. Y otra, como dice Claudia, por el tema de los beneficios socioeconómicos, estén adscritas la gratuidad. Porque no les interesa tampoco. Acá dice Jessica. Jessica, ¿qué pasa si obtengo la gratuidad? Paso tiempo estudiando y por causa de la vida me enfermo gravemente y dejo de estudiar. ¿Puedes retomar? Por supuesto que sí. Puedes suspender. Puedes suspender hasta un año y medio incluso por salud. Eso se llama la interrupción de estudios. Esa es la suspensión. Y después vuelves a estudiar y vuelves a tener tu gratuidad. Si en la cartola social sale un alto porcentaje, ¿a qué se puede apelar? Hay como 15 causales de apelación. Salud, enfermedad, hay otros hermanos estudiando. Hay varias, pero alto porcentaje. ¿Cuánto, Antonia Belén? ¿Puedes ponerme ahí abajo cuánto porcentaje? Un 90, es muy alto. Esa cartola está mal medida. 70, tienes la beca bicentenario. Después te voy a explicar lo que es la beca bicentenario, me vas a amar por toda la vida. Ya. Después dice, ¿cuándo? Ay, se me corrió. ¿Cuándo inicia la inscripción del FUAS y cuándo finaliza? Ah, guachita, con CUEVA, sé que inicia el 15 de octubre. Y eso extraoficial, porque todavía no está en ningún lado publicado. Claro, yo lo que concluí, lo que yo concluí es que no hay plata. Ya. Y ya deberían haberlo dicho el 15 ya. El 15 abre el FUAS, ¿ahora qué hora? No sé, puede ser a las 12 de la noche. 80 créditos fiscales. 70 becas bicentenario. Y 80 también tienes la beca de excelencia académica. Si quieres una... ¿Cuántos cursos son? ¿Cuántos cuartos medios son acá? En el colegio, Altamira. Son cuatro. Son cuatro. ¿Y cuántos suman los cuatro? ¿En cuánto promedio? No, 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 no. ¿En cuánto a número? 105. Sí, aproximadamente. 105. O sea, van a ser 10,5. Van a ser 10 los estudiantes que tengan la beca de excelencia académica. Los 10 mejores estudiantes. Los 10 mejores estudiantes con el mejor NEM, ¿ya? De primero a cuarto medio, solo haciendo el FUAS. ¿Ya? Que tengan hasta el 80% en la cartola. Y solo haciendo el FUAS. Y que estén medidos hasta el 80% van a tener una beca que se llama de excelencia académica. Que es 1.150.000 pesos anuales. Esos son solamente los 10 mejores estudiantes de primero a cuarto medio. Y esos son cuando los papás nos dicen, tienes que estudiar de primero a cuarto medio porque ese puntaje importa. Claro que importa. Además te dan plata. ¿Ya? Ahora, para obtener una total gratuidad, ¿qué porcentaje aproximado tengo que tener? Que alguien le conteste a la Javiera. ¿Hasta qué porcentaje debo tener para tener gratuidad? Hasta el 60, ¿no? Hasta el 60, ¿no? Se pasaron, se pasaron, se pasaron. Hasta el 60. Mira, hay máximos. Bien, Camila. 60% máximo. O sea, si te sale un 50, está ahí listo, pon. Un 57, está ahí listo. 61, no puede ser. No puede ser tan mala cueva. No voy a hablar con la señorita del registro social de hogares. Anda, habla las veces que quieras. ¿Ya? Ahora yo no sé por qué ustedes no tienen su cartola social de hogares acá. ¿La tienen ya en casa? ¿Hicieron ese trámite? ¿La cartola social de hogares uno la puede sacar en el registro social de hogares online? ¿La puede sacar? Sí, pero tú la... ¿Pero qué fecha tiene, corazón? ¿Cómo qué fecha de actualización? Sí. Ah, no, no, no. Ese detalle no me he fijado bien. Pero sí, el otro día la puede sacar para hacer algunos trámites y la saqué. La saqué a través de la página. Ah, entonces está actualizado. Y la puede imprimir. Y la imprimí también en mi computador. Sí, la puede imprimir. Se puede imprimir y se puede revisar. Entonces, ahí te indican todo, todo. Perfecto. Entonces, sí. Se puede sacar con la clave única. Y nos van en el registro civil. Sí, y sin clave única también, profe. Sin clave única, igual. Sí, solamente con el root. Uno inglesa su root y enseguida le aparece. Ah, bien. Claro. Sí, sí, súper fácil. Ah, bien. Lo importante es que esté actualizada segundo semestre de 2020. Ya. Ya me voy a fijar bien porque no me fijen. Y acuérdense que si está desactualizada, si la cartola es del año 2014, ¿eh? Pero las cartolas generalmente están actualizadas por esto del IFE de la pandemia. Recuerden que ustedes lo hagan virtualmente, ahí entran a la página del registro y pongan que quieren actualizar la cartola porque esto es completamente diferente. No es postular a un subsidio y a postular al arreglo de la vivienda. Ni al IFE, ni a ir al hospital. No. Esto es para postular a la educación superior de un miembro de la familia. Y se mide completamente diferente. ¿Ya? La otra, una consulta, disculpe. Sí. ¿Por cuánto, mire, después de cuánto tiempo yo puedo hacer uso de mi gratuidad? O sea, si no quiero estudiar el primer año, ¿puedo hacerlo el segundo año, tercer año? No sé cuántos años tengo que no vaya a perder la gratuidad. ¿O es de por vida la gratuidad? No, no es de por vida la gratuidad. Tu gratuidad no existe mientras tú no te matricules. Ah, ya. Claro, una vez matricules. Tu gratuidad no existe. O sea, no es que la pierdas. Si no la usas, está ahí. Ah, está ahí. Perfecto. Está ahí. Pero, ¿cómo la recuperas? ¿Cómo la reactivas? Con la cartola social de hogares actualizada y con el FUAS hecho de nuevo. Seguro en la cartola. Ah, hay que hacer el FUAS nuevamente. Claro, hay que hacer el FUAS siempre nuevamente. Claro, claro. Porque muchas personas, por tener la gratuidad, se matriculan nomás. Por una desesperación que les entra, es que me salió la gratuidad. Y al final, si lo importante es que te guste la carrera. Claro. O sea, te faltaron dos puntos. Claro. Y te matriculaste en cualquier cuestión. Te gastaste un año de gratuidad. Y después te faltó plata. Entonces, no. Yo siempre digo. O sea, si, ¿para qué voy a usar la caña de pescar para tirar esa carrera? Si no me gusta. Claro. Si no me gusta. Entonces, por eso te digo. La gratuidad, mientras no la ocupes, va a estar ahí. Ya. Entonces, ¿cómo la reactivas? Registro social de hogares con la cartola para educación superior y con el FUAS lleno, como dice tu cartola, tal cual. ¿Ya? ¿Ya? Ya. Actualmente vivo, dice la Catalina, con mi mamá y mis abuelos quienes sustentan los gastos de la casa ya que trabajan de forma independiente. Mi mamá no trabaja y me dijeron que tendría que hacer un puntaje muy alto si mi abuelo asume como jefe de hogar, por lo que no me darían beneficios. ¿Quién te dijo eso? Catalina, pon ahí, ¿quién te dijo eso? Primero que nada, una de las vulnerabilidades más altas son los adultos mayores, igual que los niños. ¿La asistente social de Panguipu y del registro social? ¿Del registro social de hogares? ¿Qué? Raúl, asistente social. Ponte, ¿cómo ha llegado con tu mamá? Sí, estaba bien, no, tío. ¿Cómo está, señorita Alegría? ¿Me escucha? Tendrías que preguntarle a la asistente social si puedes estar como a llegada con tu mamá. ¿Me escucha, señorita Alegría? Sí, linda, te escucho. Mira, usted habla con Jorsi Welch. Yo soy tía de Catalina, soy la tía. Ya, ya. Yo conseguí becas antiguamente, entonces yo conozco un poco el proceso. Entonces yo la trato de orientar a ella y a su mamá y que me escuchen. Yo les dije a ella que postularan como ellas dos, porque a mí me pasó que a mí no me dieron beneficio, porque en primera instancia me dijeron que pusiera a mi tío que era carabinero y por su sueldo no me estaban dando beneficio a mí. Ya. Entonces, en una segunda oportunidad volví a postular y me dijeron que no, que tenía que postular como a llegada, porque en realidad ellos esos ingresos no me sustentan directamente a mí. Con esos ingresos no me van a pagar mi carrera, por ejemplo. Entonces yo le decía a mi cuñada que hiciera lo mismo con Catalina, que se inscribieran ellas dos, pero la asistente social le dijo que no se podía hacer eso, que tenía que poner igual al jefe de hogar porque él vivía acá nomás. Entonces, según yo, eso le perjudica de cierto aspecto, porque el monto que él gana es muy alto y el dividido obviamente en las personas que vivían allí en el hogar no le va a permitir a Catalina obtener algún tipo de beneficio. Y mi cuñada, como no trabaja, obviamente tampoco digamos que están en condiciones de estar pagando una carrera universitaria con montos altos. Entonces no vayas al registro social de hogares que la Catalina acredite en la universidad nomás. Entonces eso tendría que hacerlo cuando se matricule, cuando viene el proceso de desagado. Claro, exactamente. Que no vayas. Si la asistente social no quiere hacer esa figura, en la universidad se lo tienen que hacer, en la universidad que estudia. Ya, comprendo. Porque como en este caso, por ejemplo, ella se iría a Temuco a vivir, porque ella en este momento está viviendo en Pañipuye, se iría a Temuco a vivir con nosotros, que nosotros la recibiríamos en nuestro departamento, porque obviamente para pagarle una venda nos dificulta el doble. Y nosotros le vamos a apoyar a ella para que se hicieran las acreditaciones, para que ella postule una beca, porque también tiene derecho a tenerla, como cualquier joven. Y ahora eso nomás, que se acredite en la universidad con todos los papeles que le van a pedir. Y una consulta, ¿por qué puede ocurrir eso? De que tal vez la asistente social de acá, del registro social de hogares, no quiera modificar la figura... Lo encuentro súper raro. Ya, ya. No me parece. Porque tal vez no va a ser el único caso el de Catalina, que ocurra que le pase esto, a lo mejor a otros también les va a pasar lo mismo. Entonces es súper importante que ellos tengan claro que en el caso que la asistente de acá se niegue, está la posibilidad de que hagan el ingreso con ustedes en las diferentes casas universitarias. En las diferentes universidades estamos acreditando. Ya. Entonces si ella se niega a ayudar en el fondo, cuando es súper raro, porque generalmente el registro social de hogares, por ejemplo aquí en Valdivia, siempre busca el resquicio para ayudar a los estudiantes. Ya. De manera ética, porque ella no está mintiendo, ella está viviendo sola con su mamá y obviamente la va a perjudicar el ingreso muy alto. Entonces, no es una... No está, digamos, haciéndolo... Se va. Claro. Claro, entonces eso es lo raro. Pero bueno, en el caso de que ella se niegue a hacerlo en las universidades, hay varios casos que pasan que la persona entra directo con todos sus papeles y acredita directamente en la universidad. Disculpe, disculpe, quiero hacer una consulta. Ya. Yo soy mamita de Antonia en el liceo. Yo tenía como carga a mi otra hija que en este momento está en la universidad. Figuraba en la encuesta social como mamá soltera con mis dos cargas y por yo tener un sueldo de técnico paramédico estaba en el 73% de vulnerabilidad. Scarlett, la mayor de mis hijas, no pudo postular a ningún beneficio más que el CAE porque le... Y me costó mucho en la universidad que pudieran, digamos, darle más que el 50% del CAE. Aparte de eso, yo tuve que ahora sacarla de mi ficha de protección para que ella pudiese optar y se fue a vivir sola. Yo le estoy dando actualmente una pensión de alimentos. Al hacer ese trámite para beneficiar a mi hija mayor, que pueda optar a eso, me sube automáticamente que dé en el 90%. Está recién ahora actualizada cuando los chiquillos tuvieron que inscribirse para la prueba de transición, para la... Cuando se tuvieron que inscribir, está la actualización y estoy con el 90%. Entonces, yo ya no sé qué puedo hacer porque en realidad en la universidad fue súper complejo que ella optara algún beneficio. No le dieron nada. Incluso cuando ella tuvo que cambiar la mayor de las hijas, la encuesta tampoco querían aceptarle. Cuando ella ya no vivía conmigo. Es muy complejo. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Porque... Lo mismo, ¿a qué universidad quiere entrar la Antonia? En Valdivia, a la Austral. Que entre directo con sus documentos porque así no va a ser ninguna... O sea, si sale con un 90, olvídalo. O sea... No puedo ni siquiera postular al crédito. Claro. No te sale ni siquiera el fondo. Nada. Y entonces, ¿cómo lo hago con el FUAS? Llenas el FUAS realmente y te vas a tener que llevar todas tus liquidaciones de sueldo, todas tus cotizaciones, todo... Una maleta de papeles. Y actualmente, si yo voy a intentar nuevamente que me actualicen la encuesta, ¿tengo tiempo todavía a plazo? ¿Tienes plazo hasta más o menos máximo el 15 de... No, porque el 15 no se va a poder entrar. Tienes como dos semanas de plazo. Ya. 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 Acá dice, ¿las becas me servirían para el próximo año si he decidido tomarme este? Claro, lo mismo. Para que tengas tu beca, tú tienes que hacer el FUAS y tienes que hacer el registro social de hogares. ¿La gratuidad no sirve para escuelas de carabineros, escuelas de oficiales, PDE? No, no sirve la gratuidad, pero sí hay otros beneficios que te van a servir. Así que hay que hacer igual el FUAS. En el caso de mi hogar igual, la asistente social no ha querido bajar el porcentaje social de hogares. Lo hemos intentado varias veces, ya que somos una familia de cinco con un solo familiar de ingreso. Lo mismo, lo mismo. Llevar todos los documentos, ya, que son muchos, pero preferible acreditar. Y que la universidad te diga en qué decir quedas. Si soy menor de edad y no puedo acceder a revisar y actualizar la cartola, ¿lo debo hacer con los padres? Claro. De hecho, nadie, ningún estudiante, no por la edad, ningún estudiante puede hacer la actualización de la cartola porque son los padres o el hermano mayor quien tiene que hacerlo, ¿ya? Una consulta con respecto a lo que usted estaba planteando. A lo que señalaba tanto la apoderada Antonia, como también acá el niño que decía que no había podido hacer la modificación de su cartola. Si yo lo hago, supongamos directamente con usted y llevo toda esta maleta con papeles para acreditar que tal vez mi renta no da para que el estudiante pueda estudiar pagando el 100% mensual de la carrera. ¿Qué probabilidades, desde la experiencia que usted tiene, hay de que efectivamente la universidad le otorgue algún beneficio a mi hijo? Eso no se puede, no te puedo decir a priori. Ya. Pero Minaduk te da la posibilidad de, si son dos, de hacer una fórmula especial. Ya. Si ustedes hacen la revisión de los documentos y bajo esas circunstancias, ven si es que acredito o no algún tipo de ayuda. Exacto, exacto. Como asistentes sociales. Ya. Ya, Carolina Fuentes, ¿qué documento? No te puedo decir, no terminaría nunca, son enormes. Nosotros vamos a, estamos en este momento actualizándola, el formato que se va a usar para mandarles con tiempo los documentos. Pero es una maleta de documentos. ¿Las becas me servirían para el próximo año si he decidido tomar metas? Sí, obvio, lo mismo. ¿Ya? No sé si sigo con la segunda parte o nos quedamos hasta acá porque les quedó como claro. ¿Ya? Las becas es lo mismo que la gratuidad, solo que no cubren toda la carrera. Y además piden un porcentaje de avance. ¿Ya? Las becas piden un porcentaje de avance que va desde el 60% el primer año de la carrera y del segundo año hacia arriba es el 70% de los ramos inscritos. Si yo inscribí 10 ramos, el primer año me van a pedir 6 ramos aprobados y el segundo año 7. ¿Ya? Después de eso, la beca Bicentenario, que es la mejor, es hasta el 70%. ¿Me ven? Sí. Ah, porque dice se ha perdido la conexión de red, entonces es de ustedes. No, se ve y se escucha perfecto. Ah, ya. Luego de eso vienen los créditos. Los créditos, los créditos es del 70 al 80, que es el crédito fiscal. Y el crédito CAE es del 90 al 100%, que es un crédito bancario. Ya, nosotros siempre en... ¿Se perdió la Claudia? Ahora se aparece como que se desconectó. Seguramente su internet fue. Su internet, sí. Seguramente es su internet el que está fallando. No sé si tienen más consultas a lo mejor. ¿Viene de nuevo? No, es otra niña que sale de nuevo. No sé si tienen otras dudas. A lo mejor pueden ir de nuevo planteándolas en el chat para que ella las responda cuando se pueda conectar de nuevo. O si yo les puedo ir ayudando. No. Les voy a dar el correo de Claudia igual para que lo tengan, ¿ya? Para cualquier duda le pueden escribir. Ella siempre se los ofrece para cualquier duda que ustedes le puedan escribir, ¿ya? Entonces, el email de Claudia es claudiatoledo.cl, todos juntos. Cualquier duda le pueden escribir a ella. Ella tiene la mejor disposición. Obviamente a lo mejor va a pasar un día o dos días que no les responde, pero les va a responder, ¿ya? Acá hay una consulta de María José que dice, ¿cuál es la página para ingresar al FUA? Tienes que ingresar a beneficios estudiantiles.cl. Ahí va a estar, cuando se abra la plataforma, como dice Claudia en 15, días antes ya debería esa página estarlo promoviendo. Y ahí se va a entrar, va a entrar, va a haber un banner y un link donde ustedes pinchan ese banner, la imagen, y les va a llevar directamente al FUA. Le vamos a preguntar a ver si se puede conectar de nuevo. Está tratando, dice Claudia, de ingresar de nuevo, ¿ya? Acá tengo otra duda. Dice Cecilia Veloso, ¿no se podría ingresar al FUA desde el DEMRE? No, porque son organismos diferentes. El DEMRE ve toda la parte y ya ni siquiera ve tanto la parte del tema de la prueba de transición universitaria, sino que lo ve ahora el Mineduc, acceso.mineduc, que es como la página más oficial ahora que hay para el tema de la prueba, ¿ya? Pero todo lo que tiene que ver con beneficios estudiantiles, lo ve el portal beneficiosestudiantiles.cl para ingresar directo al tema del FUA. Olinda dice que la admita de nuevo, que está tratando de ingresar. Por favor. ¿No me aparece solicitando ingreso? Gracias. 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 Ahí te dije, pero no sé, debe estar tratando de ingresar en… Carolina, como dijo Claudia no hay fechas todavía oficiales con la completación del FUAS ella extroficialmente sabe que empieza el 15 de octubre pero no hay fecha de término todavía no se publica oficialmente esa información, siempre dan como un mes y a veces dan unos días más entonces si empieza el 15 de octubre podría estar terminando el 15 de noviembre pero es algo extroficial no hay nada todavía con ese calendario oficial Naya le pregunta ¿qué son los descuentos legales? ¿los descuentos legales? es que es referido a la liquidación descuentos legales descuentos legales corresponde a FP, ISAPRE FONASA, todo lo que es salud tal vez el porcentaje para las remuneraciones que son altas el impuesto único también que alguno haga en el descuento Daje que había un problema en la unión esta videollamada dice y que ella tiene que recibir una invitación para que ella pueda ser admitida eso me mandó un pantallazo que le salió Olinda también se lo envió a usted para que lo viera no sé qué problema tendrá Claudia señora Oli pero reenvíele el link a lo mejor sí ya señora Rosita y usted no puede hacer eso que tiene más habilidades no tengo el teléfono pero se lo acabo de mandar yo a su whatsapp reenvíeselo al teléfono de ella ya ya Cristian Manuel entiendo señora Rosita porque por favor no se lo envíe Jimena yo no tengo número de Claudia pero mándemelo a mí Olinda y yo se lo reenvío más rápido tampoco la tengo a usted en el sí en el whatsapp sí ah ya en el teléfono Linda mándemelo al teléfono y yo se lo reenvío a Claudia por favor en el caso de nuestros estudiantes cuando no tienen su tarjeta para rendir la prueba nosotros se las podemos imprimir directamente la situación que va a ocurrir este año es que van a haber dos sedes de rendición de prueba de transición para este año va a estar el liceo nuestro Altamira y también va a estar el centro educativo Fernando Santibán entonces no sabemos cómo va a ser la distribución de los estudiantes pudiera ser que algunos de nuestros alumnos tengan que rendir prueba en el Fernando Santibán van a tener que revisar su con mucha con mucha claridad van a tener que ver dónde van a tener que rendir si en el liceo Altamira o en el Fernando Santibán porque con esto del distanciamiento social las salas ya no van a poder tener la misma cantidad de alumnos que tenían antes van a tener que tener solo la mitad por lo tanto si antiguamente en Panguipulli la única sede para rendir esta prueba de admisión era Altamira ahora hay dos sedes si nuestros alumnos necesitan esa tarjeta y van a rendir su prueba ya en Fernando Santibán no se la van a entregar probablemente nosotros se la entregamos directo a los que no la tienen porque estamos ahí mismo en el liceo y tenemos los datos para ingresar así es que van a tener que solicitarla con anticipación pedir que se las imprimamos si es que no tienen impresora gestionarlas con sus profesores jefes para enviársela a través de la alimentación CUNAEP o coordinarse con el correo del liceo para ir a retirarla en el horario en que estemos presencialmente en el liceo tía Rosita si y cuando se sabría eso en que liceo nos tocó hay una fecha de publicación Domi donde se publica cuál es tu sede de rendición si en el DENRE en el DENRE aparece esas publicaciones exactamente ah ya muchas gracias ahí también se contestó la pregunta de Cecilia Veloso en el DENRE en el DENRE hay una parte que dice publicaciones y ahí aparecen las fechas van apareciendo las fechas todas las publicaciones que vienen por delante ahora nosotros le vamos a estar contando la señora pero Linda les va a estar contando también a los profesores para que sepamos cuándo va a estar esa publicación porque antiguamente era como automático que nuestros estudiantes rindieran la prueba en su liceo pero ahora no va a ser tan automático claro ahora hay cambios bueno hay un estudiante dice el 23 de diciembre se publican los locales de rendición dice que está en el DENRE como les decíamos nosotros esperemos yo le envié de nuevo el link no sé si le resulte a Claudia esperemos que ojalá se pueda volver a conectar les pido las disculpas correspondientes pero el tema de la conectividad ya escapa de nuestras manos no está súper mala la conectividad se queda todo pegado sí varios niños han salido de la de la charla son poquitas las cámaras que están encendidas no sé si tenga mucho que ver con que apaguemos todas nuestras cámaras mejor cuando uno apaga su cámara mejor la de uno la conectividad de uno pero no la delito sí justamente mejor la conectividad de uno pero no la del resto gracias Cata Claudita ha vuelto estás muteada Claudita estás muteada te vemos te vemos te vemos pero está tu micrófono apagado ahora sí ahora sí qué terrible dios mío nunca me había pasado esto pero por dios señor ya ahora todo bien sí todo listo ya todo listo para seguir tengo aquí toda la ya entonces como dijimos la el fondo solidario con el con el CAE tienen muchas diferencias no así en la asignación que es un 2% sino en la cobranza ya la cobranza por ejemplo del fondo solidario tiene una diferencia altísima porque me cobran el fondo solidario o el crédito fiscal me cobra 24 meses después de regresar de la carrera después de estar titulado y el CAE me cobra 18 meses después de estar después de estar fuera de la carrera suspendido o o no estar matriculada en la carrera eso quiere decir que si a mí me dio una depresa y me dio una enfermedad y no no he vuelto a la carrera tengo que pagar igual ¿ya? ahora lo importante es saber que el fondo solidario de crédito o el crédito fiscal tiene una ley que la que la respalda ¿ya? y que dentro de para pagar el crédito fiscal yo tengo que pagar por ejemplo vamos a un ejemplo optimista si estoy ganando en mi primer trabajo un millón de pesos mensuales yo tengo que pagar solo el 5% anual por ejemplo si un millón de pesos mensuales me da 12 millones de pesos anuales el 5% anual son 600 mil pesos ¿y cómo pago yo esos 600 mil pesos? como yo quiera ¿ya? como yo pueda de una de dos cuotas de diez cuotas de doce cuotas ¿ya? comparado con el CAE el CAE me dice que tengo que pagar el 10% de mi sueldo mensual tomando ese mismo millón yo tengo que pagar 100 lucas todos los meses lo que se convertiría ¿no es cierto? en un millón doscientos es harto más por el doble por lo tanto nosotros siempre siempre preferimos decirle a los estudiantes que el CAE el CAE es como un crédito botecario ¿ya? el mínimo son 20 años de pago en cambio el fondo solidario el máximo son 15 años entre 12 y 15 años y después expira ¿qué es o no debiendo? expira entonces nosotros le decimos a los estudiantes que para complementar si te faltan 50 lucas yo te quiero dar 50 lucas mensuales a ti hijo para que te mantengas ¿ya? y el resto de de plata yo después te lo pago me río ¿ah? me río porque yo pensé que iba a ser así pero resulta que a mí me dijeron no vieja córtala lo pago yo si yo puedo y eso es muy lindo ¿ya? entonces generalmente son temas que que uno en un momento como mamá tú prefieres que tu hijo lo tenga ¿ya? y endeudarte a veces para que él maneje cuando estudia en otra ciudad maneje más dinero y pero nunca nunca pedir todo o sea 50 lucas son 500 500 lucas anuales en 5 años son 2 millones y medio pagable total pagable total o sea ya eso pero ya se barse con en una carrera en una privada con ¿qué cobran? ¿cuánto? o sea 7 millones anuales 7 millones anuales después pásalo al banco con los intereses son 10 millones anuales en 7 años en medicina nunca lo vas a sacar en 7 años van a ser 10 años o sea va a ser una llonada entonces por eso siempre para complementar el CAE ¿ya? ¿hay preguntas Jimenita? no te escucho ahí sí ahí ahí si hay acá una pregunta de Javier Aquetón de nuevo dice ¿existen becas de deporte artísticas etcétera? sí existen existen esos se dan automáticamente cuando tú entras no cuando te matriculas en marzo tú te tienes que aprobar en las distintas unidades de la universidad ¿ya? en el CDR en el Bafuato en el Coro sí después hay otra pregunta Antonia dice si el primer año obtengo el crédito y luego logro obtener una beca ¿puedo pagar inmediatamente el crédito o debo esperar hasta terminar la carrera? tienes que esperar hasta que termine la carrera el CAE no sé si lo puedes prepagar antes al banco eso no lo sé ¿ya? Polet Muñoz dice ingresé para obtener la cartola de forma online y sale actualizada y aprobada por el municipio hasta el día 25 de septiembre de 2020 ¿debo actualizarla? no te sirve te sirve y que Polet ¿qué porcentaje te dio? me aparece entre el 41 y el 50% justo el 50% te felicito tienes la gratuidad por lo menos acá en chat no hay más preguntas Claudia ya yo le voy a mandar esta charla en PDF a Olinda ya para que se las reparta y las socialice con ustedes ¿ya? no sé si hay alguna pregunta más muchas gracias yo les di también tu correo Claudia se los anuncié si estabas perdida muchas gracias Jimenita yo lamentablemente caigo en eso en todas las reuniones digo ya este año me prometo a mí misma que este año me voy a cuidar no me voy a estresar y no voy a dar mi correo pero siempre precaigo en lo mismo y cuando al otro día cuando ya abre el FUAS el 16 de octubre ustedes no saben cómo está ese correo pero bueno así es la vida empiezo separo y y mándenme eso si este año lo he implementado cuando me manden el correo pónganme su celular también ya porque a veces es muy cansador es escribir el correo y es mucho más fácil que una llamada telefónica ¿cuáles son los requisitos para poder ingresar como deportista destacado? tiene que ser un deporte que se practique en la universidad ¿ya? tiene que ser campeón nacional o regional tienes que llevar todas tus medallas tus certificados que has participado en un campeonato y vas a tener que competir con otras personas los beneficios son buenos ¿ya? son becas de arancel pero en todo caso eso es directamente al centro de deportes sí pero aquí yo no sé si está preguntando por la beca deportista destacado o está preguntando por el ingreso especial como para entrar a una carrera Adela si nos puedes responder eso porque si es un ingreso especial tienes que postular se postula ahora entre noviembre y diciembre yo te voy a dejar los datos de contacto en el chat para que puedas postular porque no lo vemos nosotros como ni la infusión ni la Claudia tampoco lo veo otra unidad y hay fechas específicas yo te voy a dejar los datos para que tú te puedas comunicar con la persona ¿ya? ¿cómo se accede a las otras becas? se accede bueno en este momento no hay otras becas porque estamos en pandemia ¿ya? está todo eso congelado pero si estuviésemos en presencial todo se accede a través de las asistentes sociales de tu carrera hay fechas de postulación ¿ya? hay fechas de cuando te vas a matricular a la universidad hay fechas de selección todo se accede a través de las hogares que en asistente social una vez matriculado sí de hecho la residencia cuando uno matricula en la universidad la residencia se ve ahí mismo en ese momento las becas que se asignan es solo una y la que más convenga pueden ser dos o más acumulables o una beca y un crédito puede ser una beca y un crédito por supuesto pero generalmente en estos tiempos es solo una y la que más convenga la beca indígena con todas las universidades sí la beca indígena se postula la única que se traspasa les dije que era la beca presidenta de la república ¿ya? porque esa es por nota ¿ya? esa no hay que hacer nada se traspasa directamente y la beca indígena se postula en la universidad porque hay cierto número de cupos para cada localidad y depende de los cupos si se la dan o no ¿ya? y los puntajes por supuesto esa beca indígena o residencia indígena se postula más o menos en noviembre de diciembre en el portal junaed.cl ¿ya? también en ese portal junaed se inscriben los los de la beca presidenta de la república de nada para postular a becas es obligatorio tener cuenta Ruth claro para la beca presidenta de la república claro que tienen que tener pero para la las otras becas no no la base te llega en una tarjeta diferente es otro el manejo de la base hay becas presidenta de la república acá en el curso puedo congelar la carrera y no perder no nosotros no hablamos de congelar se llama interrupción de estudios se llama suspender por supuesto que puedes hacerlo puedes hacerlo hasta un año y no la pierdes si hay hay gente con presidente te felicito o sea si la tienen perfecto no la vayan a perder por favor lo importante es que ustedes muy bien no ustedes en noviembre ahora hacen el fúas en noviembre se meten a portal junaep.cl ya y ustedes le informan a junaep que ustedes están saliendo de cuarto medio y con esa información junaep tiene que tener claro que ustedes van a postular no la postulación o la beca presidente de la república no se hace las que la tienen las personas que la tienen la traspasan en la universidad y que sucede con los créditos al suspender la carrera en el caso que se desee los créditos te los suspenden no te cobran ya pero se sigue contando el tiempo del crédito ya influye de alguna forma negativa el hecho de ser madre adolescente a los distintos beneficios como la no linda influye de forma positiva te ayuda el hecho de ser madre adolescente de sumar tu puntaje no la beca presidente de la república es incompatible con la beca indígena la beca presidente de la república si es que ya la tienes puedes tenerla con la beca residencia indígena las dos son platas para mantención una es alrededor de 70 mil pesos y la otra la residencia indígena te paga la pensión digamos donde vas a vivir ¿ya? ¿qué pasa si pierdo? pero María no seas tan tan negativa pesimista no tienes posibilidades de apelar primero que nada todos todos apelan porque en el colegio es muy diferente a la universidad entonces el promedio 5 que te pide la beca presidente que yo no entiendo por qué los cabros hacen paro por todo pero nunca hacen paro por la beca presidente por bajar esa nota ¿ya? piensa sacar 5 en la universidad ¿ya? entonces por supuesto que no obtienen en el 5 y se sacan un 3-8 o se sacan un 4-2 un 4-4 un 4-5 un 4-7 y no obtienen el 5 apelan y generalmente les dan la apelación apelan la primera vez ¿ya? pero es es lo normal es como el choque de la universidad ¿ya? la adaptación entonces no te pongas tan nerviosa lo importante es estudiar ¿no? darle 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 estudiando para que por último alcance en el 4-5 para poder apelar y estar segura que te la van a dar porque menos de 4-5 ahí ya uno no está tan seguro que te la van a dar ¿ya? ¿qué sale más recomendable en la universidad? es que ¿cómo les explico? a ver no es de recomendabilidad la beca presidente si yo la tengo la sigo teniendo en la universidad ¿me entienden o no? no es que sea recomendable la beca presidente yo la cuido como hueso santo porque no tengo la posibilidad de postular a ella nunca más ¿ya? y en cambio tengo que postular a la beca indígena con montones de requisitos y hay cupos para postular son pocos los cupos hay puntajes ¿ya? tienes que tener ascendencia tienes que tener tu certificado con nadie que todo lo más entonces obviamente si tienes la beca del presidente de la república es seguro que la vas a seguir teniendo en mi caso siempre postulaba y por el puntaje no podía y ahora si cumplo con los requisitos no puedo obtenerla postulabas aquí beca Javiera a lo presidente ya no no puedes obtenerla ya de primero a cuarto de séptimo a cuarto medio se podía obtener la faltilla del 3 de septiembre de 2020 Cecilia si la puedes usar la puedo usar ¿tiene una pregunta? por supuesto el año pasado intenté postular a la beca del presidente de la república pero no me adaptaron por el tema de la fecha social pero ahora ¿por el tema de qué perdón? la modifiquí para estaba con las notas tenía requisitos las notas y todo eso podía estar por eso pero me anegaron en el año pasado ya estoy en tercero ya estoy en cuarto y aún tengo las notas y todo puedo volver a postular o no 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 la beca presidente tú puedes postular desde séptimo básico hasta tercero medio en cuarto medio ya es muy tarde para postularla sí muchas gracias ya disculpe esa beca del presidente de la república se postula con las notas ¿no es cierto? claro depende del promedio ¿cuánto es el promedio que exigen? yo me olvidé algo ¿el 6 o 6.5? no recuerdo 6.5 en el colegio parece y siempre es plata la beca presidente de la república claro que es mucho menos en la en el colegio en la universidad de Artomá ya teniendo los que tienen la beca presidente de la república saben además que van a tener gratuidad porque su cartola siempre bien vulnerable y saben además que van a tener VAES entonces ya son como hartas cosas ganadas estamos a llenar el FUAS entonces se ha dicho el 15 y a llenarme de correos por cualquier cosa de verdad cualquier consulta que tengan no estén inseguros yo prefiero que me pregunten cualquier cosa no hay preguntas tontas las preguntas tontas son las que no se hacen ya de repente si tengo una consulta o sea en la página de beneficio estudiantil hay un borrador del del FUAS es tal cual al FUAS real o no 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 por eso yo ni siquiera lo muestro esa cuestión no sirve para nada eso es algo estático una hoja no puedes tú comparar una página viva porque FUAS es dinámico es en hojas ¿me entiendes? tú vas avanzando y es como fluido esa cuestión es más fome tiene unos casilleritos así no por eso no lo uso así es que lo importante es no usen puntos cuando pongan los sueldos fíjense muy bien porque si yo pongo 150 mil pesos y pongo 150 punto y 3-0 voy a estar horas en ese FUAS pero ¿por qué no me sale esto? no te sale porque al ponerle el punto al 150 sale 150 pesos ¿ya? y hay otras personas que se entusiasman con los ceros y en vez de 150 le ponen no sé cuántos ceros más le salen 15 millones sí Chimenita por favor escribe ahí el correo mi correo ¿tu correo de nuevo? mi correo de nuevo lo piden sí entonces lo importante es que ustedes revisen las cantidades y estando dentro de octubre y la primera semana de noviembre pueden meterse a su FUAS cuantas veces quieran bueno tendrán que imprimir hartas veces nomás la hoja que les quedó bien pues de repente y véanla revísenla y ¿por qué le puse la pensión de mi papá dos millones de pesos y son doscientas lucas ¿por qué le pusiste un cero de marco? fíjense en la dirección fíjense en las personas comparen que no les cambien su clave ¿ya? la clave la usa la mamá la clave la usa el papá la clave es de ustedes ustedes son las dueñas mamás del FUAS ¿ya? y si ustedes pueden hacerlo solas háganlo solas ¿ya? porque el estudiante se va a poner porque es apurado el estudiante es apurado nació apurado y el estudiante es así el estudiante no va a saber terminar el FUAS de una manera lenta y esto tiene que hacerse lento porque el añadir es donde está la trampa tienen que añadir y chicos y chicas con sus papás es importante añadir y digitar cada miembro del grupo familiar ¿ya? el grupo familiar es el que tú vives en la casa ¿ya? ¿qué clave? ¿cómo se obtiene esa clave? ¿qué clave chicos? se hace Valentina pero tu mamá la va a hacer o tu papá no tú porque quizás ¿qué le vas a poner tú? de boys boys de patriot ¿qué le vas a poner? ¿ya? no estás en condiciones de salud mental mi niña con la pandemia la PTU el cambio de la prueba y todo lo más créeme que me pongo en tu lugar y te entiendo tanto ¿ya? la PTU no, no, no pandemia votación plebiscito y todo no, no no hagas nada de eso por favor tu mamá lo va a llenar y ella va a hacer el registro y va a poner motita 2020 o otra cosa si no se una cosa recordable ¿ya? pero los chicos no, no van a ser la clave ¿ya? si tengo la beca presidente y decido no estudiar el 2021 el 2022 voy a seguir tienes que suspender la beca presidente con tu asistente social de la municipalidad Luis Javier ¿me escuchaste? para no perder tu beca presidente de la república tú tienes que ir a hablar en la municipalidad si es que deciden estudiar el 2021 para dejar suspendida tu beca presidente incluso yo creo que la América también lo puede hacer en el colegio ¿ya? debo colocar a las personas que salen en el registro social porque yo salgo en el de mis abuelos sí pero ahí tienes que entrar con la mediación de tus papás si tú sales en el de tus abuelos te va a pedir la universidad que muestres la mediación con tus papás porque tus papás Javiera deben aportar en tu crecimiento si sales solamente con tus abuelos no te va a salir pila y no te van a dar nada así que para que con tiempo te digo vayas a una oficina de mediación en Panguipulli y tengas mediaciones de los papás del papá y de la mamá es gratis ¿ya? Catalina en el caso de ser allegado no es necesario poner a todos los que residen en la casa en relación no es solamente poner a tu papá en la plata a tu mamá y a ti a tu padre en lo que le da a tu mamá ¿ya? ¿hay alguna pregunta? Sí Catalina pero tienes tienes que comprobarlo tienes que demostrarlo con con papel en mano y lo que gana tu mamá no no la mediación se hace en una oficina de mediación es gratuita te ven a ver hartas en Panguipulli ya pero no importa pues hay una dicen ya si puedes obtener gratuidad siempre y cuando tengas la mediación con tu padre y con tu madre que demuestres que hay obtención de ingresos de tus padres si no no te va a salir pila ¿ya? y no saliendo pila tienes que acreditar y todo lo demás en pensión alimenticia tienes que rellenar ahí lo que da tu papá y tu mamá y en documentos tienes que poner la mediación Cristian Bascur ¿vives con tu papá y tu abuelo? no 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 pues esos trampas dice el Estado el Estado te pone desde el primer momento te dice que primero que nada tú puedes vivir con quien quieras con la polola con el abuelo con la abuela pero estando vivos tus padres tienes que tener la mediación con ellos mediación es la obligación legal que tienen tus padres de aportarte mensualmente una cantidad entonces sí puedes salir con tu abuelo ningún problema porque no vivas con tus papás pero tus papás te tienen que aportar mensualmente una cantidad que lo más conveniente es la mediación porque la mediación no te piden liquidaciones de sueldo no te piden nada ya te piden solamente una mediación que es un algo gratis y que se hace digamos sin documentos lo que diga tu papá lo que digas tú está bien ya me entendió en mi caso tendría que hacer una mediación que acredite lo que me da mi papá ya que actualmente no me da ese pero tendría que juntarte con tu papá y con tu papá hacer la mediación sí Catalina eso te conviene ya 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 y si los papás nunca han aportado nada tienes que demostrarlo nunca lo han demandado sí sí Nora aún te pueden dar la gratis estás dentro del 40 por supuesto que te la puedes dar los papás nunca han aportado nada ¿por qué? ah no ahí ya no si nunca lo ha demandado es culpa de ahora va a tener que hacerlo tienes que hacer la mediación tú y tu padre Nayarit ¿ya? yo no vivo con mi papá el cine de la pensión de alimentos pero eso no lo puedo acreditar ¿necesario que lo reconozcan en el FUAS? sí tienes que ponerlo en el FUAS chicos el Mineduc es un señor alto de sombrero de copa con un abrigo largo negro él se va a ir primero al registro civil si la niña o el niño está reconocido por su papá y no aparece el aporte del padre ahí chao no tienes pila no tienes nada ¿ya? así que Camila sabes tienes que poner la mediación con tu papá ¿ya? ahora no es necesario que pongas la mediación porque tú tienes pensión de alimentos y lo puedes acreditar porque se la da a tu mamá por lo tanto sacas fotocopia de la libreta donde te da presentar alimentos y listo ya el Benjamín hola una consulta yo estoy en el registro social de hogares solo con mi abuela nos figura presentar alimentos como ingresos de este hogar aparece en el de mi mamá por lo que el FUAS no debería ingresar sí tienes que ingresarla por supuesto y lo que y dónde está lo que te da tu mamá o lo que gana tu mamá tienes que ingresar lo que te aporta tu padre y tu madre o aquí teníamos la embarrada con este curso oye menos mal que salieron al final con sus cachitos teníamos puras pilas vacías quiero seguir preguntando sobre eso de la pensión de alimentos porque mi papá sí me da la pensión de alimentos pero no hay ningún papel ni nada porque nunca se ha hecho ningún trámite porque no ha sido necesario el trámite entonces el trámite por mi amor haz la mediación nunca es tarde en la oficina de la mediación te queda ahí de tiempo si vamos a entrar en marzo a fines de febrero ahora no te confíes yo que yo iría rápido es gratis pero yo no sé cómo anda la cosa en Panguipulli aquí es rápido porque ya tiene que curar todos los ingresos en el si la mediación lo siento si la mediación está hecha pero no hay evidencia no hay pago o no hay evidencia de pago ¿qué pasa ahí? el acta de mediación basta ya gracias ¿de cuánto es la mediación? de hace como tres años cuatro años ¿y a qué a nombre de quién está la mediación? ¿a la alumna? es que esa mediación estaba hecha para mis hermanos y yo pero ahora mis hermanos ya no forman parte de mi grupo entonces quedaría yo sola debe que actualizar entonces no entonces no te sirve la mediación tiene que ser una sola persona con tu papá si mi papá da por mi hermano y por mí tengo que poner el monto que da por los dos o solo solo por ti Francisca solo por ti todos los ingresos implican especialmente las pensiones alimenticias pues como un estudiante se va a poner con su abuelo y papá y mamá vivo y el señor de levita el señor de sombrero de copa primero que va a decir ya tiene su padre vivo su madre viva y va a servicio de puestos internos va todo trabajando y no te cree obviamente que no te cree a menos que tú pongas pensión alimenticia y que tengas tu mediación hecha porque todos esos datos se cruzan ahora que tu papá gane cinco millones y que te dé cien lucas eso es cuestión de ustedes si la mediadora lo dice y lo acepta eso es cuestión de ustedes da igual pero tiene que estar en el FUAS claro en el FUAS tengo que ingresar la mediación aunque en el registro estemos mi primo y abuelo todos y la mediación de los dos si los padres están vivos los dos otra pregunta si hago la mediación va a subir mi porcentaje en el registro social probablemente porque se va a agregar otro ingreso subirá mucho o vamos a ¿qué porcentaje tienes? 70 no porque la mediación no vas a poner 300 mil pesos y que te de acuerdo con tu papá y no tiene que ser algo muy muy notorio muy demasiado alto ah ya gracias eso es lo bueno que la mediación no te pide documentos ¿ya? en el FUAS ¿debo ingresar? si por quinta vez yo puedo vivir con la persona que me dé la gana puedo vivir con el vecino mi marido aquí al lado pero aquí ya no estoy en la oficina puedo vivir con el vecino puedo vivir con la vecina y todo lo demás ya pero si yo voy a estudiar donde platita platita papá mamá no puedo sacar mi papá es demasiado evidente ¿me entienden chicos? y tengo que comprobarlo con la mediación señorita Alegría es una consulta dale no a en el caso de Catalina el papá en estos momentos por lo general dejó de depositarle la plata si nosotros no logramos si no logramos hacer la mediación con él y lo demandamos con eso acreditamos que está en trámite que todavía no hay un ingreso no 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 carita ella tiene que tener aporte del padre porque me acaba de decir que él le deposita 50 mil pesos bueno es que la última vez que le deposita hace como 6 meses entonces por eso le pregunto porque él es una persona ausente en su vida y cuando le da la gana le deposita entonces no importa pero puede pero puede demostrar que le ha depositado un par de veces entonces lo agregamos con los 50 mil pesos claro aunque no tenga una mediación de por medio o sea yo le pediría una mediación es que es un hombre bastante especial entonces no es como que podamos llegar y decirle oye puedes juntarte con nosotros para hacer la mediación el hombre no va a aparecer entonces eso es lo que nos dificulta a nosotros porque la Catalina necesita los papeles que acrediten entonces pide entonces pide un informe social ya eso tendríamos que hacer pide un informe social a la América y mismo pide un informe social ya para complementar el FUAS listo muchas gracias ya estamos listos yo clarito seguramente van a ir apareciendo muchas dudas cuando vayan llenando sus FUAS por eso es tremendamente importante que los estudiantes y sus familias tomen contacto con la señora Olinda que con anticipación visualicen qué documentos van a necesitar para que el liceo les apoye porque tal como usted menciona América nuestra trabajadora social puede ayudar a las familias que no tengan este vínculo con la mamá o con el papá para hacer un informe un informe social que los respalde porque tal como usted decía estas filas vacías después se demora o sea cuánto tiempo para volver a hacer el trámite y revalidar la información económica de un estudiante cuánto tiempo pasa un año para que se analicen todos los antecedentes si es que hay algo que queda pendiente y un estudiante no tiene la gratuidad y resulta que tiene muy poco aporte económico y tiene que endeudarse cuánto tiempo significa rehacer sus trámites lo que pasa es que yo no pensé que estaba toda la gente con 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 su grupo familiar cambiado hoy día vivimos en una sociedad con con familias distintas claro no pero sin aporte de los padres si da lo mismo da lo mismo con quien viva siempre y cuando tenga aporte de los padres y el aporte tiene que comprobarse a través de la mediación y si si están los dos papás vivos y los dos trabajan porque me van a pillar por los RUT por las cotizaciones por impuestos internos yo tengo que ir con ambos y poner pensión alimenticia sumar las dos pensiones y poner esa suma ahí ya entonces lo ideal es poder apelar ya y arreglar esto ahora antes del FUASP hacer el FUASP bien la cartola social de hogares y hacer la cartola social de hogares jamás te preguntan por la mediación eso da igual en el FUASP hacer la cartola social de hogares y poner en pensión alimenticia la suma de cuando los dos papás trabajan poner la suma de la mediación pero lo ideal es la mediación si tú tienes buena llegada con tus papás lo ideal es la mediación porque te puedes poner de acuerdo con ellos no tienes que mostrar documentos no debes mostrar liquidaciones de sueldo o sea una familia que tiene una buena comunicación pudiera tener una un aporte super mínimo el mínimo que permita el estado y eso le va a acreditar claro la mediadora es una mediadora generalmente son asistentes sociales que median este proceso no no es un juicio me entiende a la buena esto no es un juicio de alimento en ningún momento nadie está demandando a nadie por eso lo mejor para mí es la mediación porque al no pedir porque después cuando ya pasamos al segundo paso y no traen mediación se pide la liquidación de sueldo de los padres que exige un mínimo y hay unas liquidaciones de sueldo que son bastante altas o las carpetas tributarias electrónicas que igual te da alto para mí lo ideal es la mediación y cuando no se puede mediación en el caso de la Catalina como ya hablamos en ese caso la América le puede hacer un buen informe que complemente el FUAS ¿qué se puede hacer si mi papá no ha pagado la pensión alimenticia no tiene trabajo por ser de tercera edad ya pero tendrá pensión de su pensión puede pagar una pensión alimenticia como dice la señora en el caso de quien sea de Santiago imposible ir juntos ¿por qué no? Santiago ya no hay cuarentena podría tiene sus gastos básicos entonces muestra hazlo con la cosa de mi deduco muestra su pensión y de ahí que se saque un porcentaje no te va a afectar para nada sí efectivamente si es poco lo que él gana te conviene entonces mostrar su pensión no llevar nada más si tú vas con tu papá supongo que tu mamá murió Javiera Saavedra tu madre Javiera Saavedra Lara no no murió ya los dos van bien Javiera va con su papito y con su mamita porque los dos trabajan ¿no es cierto? los dos trabajan mi papá trabaja y la mamá ella no hace nada nada no tiene un negocio independiente no tiene no da boletas nada no entonces va el papá nomás con usted ya yo te pregunté aquí muchos testigos si después sale la pila vacía o no te sale pila yo pregunté si tu mamá el año 2019 año 2020 emitió alguna boleta alguna factura hizo algún trabajo me dijiste que no pero pregúntale a la mamá mejor pregúntale a la mamá mejor porque de repente la mamá somos bien buenas para hacer algún pituto ya yo les dejé mi correo si le preguntaré mejor bien Javiada si me gusta ya recuerden que la segunda patita de la acreditación es con papeles y con papeles siempre podemos hacer yo tengo la mejor voluntad y las colegas en las otras universidades también por ejemplo en el caso del señor adulto mayor que tiene una pensión básica y no le puede pedirla a Lola completamente de acuerdo porque gana muy poco que muestre la pensión le conviene porque el porcentaje es tan poco que no le va a ayudar ya no va a ser absolutamente no va a ser absolutamente nada de perjudicial todo lo contrario ya entonces ¿veríamos? da igual si la pensión de alimentos no está incluida en el registro social o nunca Valentina eso es un acuerdo que se llegó con el Mineduc la pensión de alimentos tendrían que volverse no sé mono las asistentes sociales del registro social buscando las pensiones alimenticias el acuerdo del registro social de hogares fue que ellos solamente ponían los ingresos evidentes los ingresos no evidentes lo incluye el el alumno en el FUAS y los no evidentes son los las pensiones alimenticias ¿ya? aquellos que tienen pensión alimenticia a nombre a nombre de la mamá ustedes vean vean si es muy grande la pensión que le da al papá a la mamá hagan una mediación ¿ya? bajen esa pensión y hagan una mediación entre ustedes y el papá porque el estudiante si ya tienen 18 años ustedes pueden hacer la mediación con el papá ¿ya? ahora si no es tan alta y casi nunca la apaga déjenla igual ¿ya? ¿estamos? todos parece que no se quieren ir están demasiado entretenidos pero yo creo que lo va a pasar bien mañana el asistente social o la asistente social de esa única oficina de mediación que hay en Panguipulli ¿y Panguipulli está en cuarentena? no bien mañana vayan así en masa solo los fines de semana estamos si se puede decir cuarentenados nosotros también nada como nosotros sí estamos vale dejé una pregunta en el chat pero si quieren la hago por acá es que una vez hecha la mediación ese nuevo dato debo agregarlo al registro social de hogares ¿cierto? mira qué buena tu pregunta la la mediación tú vas a saber cuánto va a ser así que de aquí al 15 tú ya vas a saber cuánto va a ser porque te van te dan un borrador de esa mediación eso no sirve para nada pero el dato de la cantidad tú ya lo vas a saber así que lo puedes poner en el FUAS cuando te den el acta de mediación esa acta tú la guardas con el FUAS entonces no es necesario que yo actualice el registro social de hogares antes del FUAS con ese nuevo dato sino que solo agrego ese dato al FUAS Camila ese dato nunca va a estar en el registro social de hogares jamás porque se llegó a un acuerdo entre el registro social de hogares y el Mineduc el registro social de hogares se paró con cuatro patas cuando el Mineduc dijo que ellos deberían investigar los ingresos de los padres cuando los chicos empezaron a cambiarse a vivir con los abuelos y todo eso ¿ya? y ganó el registro social de hogares dijo no no pues imagínense sería pero terrible por lo tanto quedaron de acuerdo solo los ingresos evidentes de ese grupo familiar con abuelos con primos con todo ¿ya? donde no están los papás los pone el registro social de hogares y quien incluye las pensiones alimenticias y las mediaciones es el estudiante con su mamá ¿ya? cuando está haciendo el FUAS ¿te quedó claro Camila? sí, sí no tienes no tienes que ir al registro social de hogares a decirle al asistente social que ahora tienes otro ingreso no tú sacas tú sacas tu dato y tú misma eres la que pones la pensión alimenticia en el FUAS sí muchas gracias antes creo que sí se pedía eso pero ya gracias pero ya no sí ya estoy poniendo en el chat el correo de nuestra trabajadora social de América ya para por si tienen dudas también o necesitan complementar algún informe social o algo así y el correo de la de la señora Oli bueno ella les ha dado en otras oportunidades el correo y su teléfono pero lo vuelvo a dejar en el en el chat en otras reuniones la señora Linda se los ha dado porque porque llenar el FUAS claro tiene un un grado de complejidad mayor a la inscripción para la prueba de transición y y todos estos estas consultas y estos detalles son importantes son importantes a la hora de de definir cuánto va a ser el aporto si van a tener gratuidad o qué qué beneficio van a tener los estudiantes exactamente Javiera el porcentaje no se ve afectado muy bien ¿Estamos entonces? Yo voy a cocinarle algo que mi marido debe estar pero así ya muerto de hambre y después te mando la charla Linda ya muchas gracias ya cuando abra el FUAS nos vamos a estar mandando correos para para que estemos en contacto si si ahí yo voy a estar apoyando a los chicos como siempre si no hay problema así que que se estén tranquilitos nomás los que me están escuchando si si yo súper bien me encantó tanta gente siempre tienen una convocatoria muy alta como cuando subiría en la charla a YouTube mañana la charla se demora un poco entonces entre que nosotros la transformemos de nuestro sistema la pasemos a YouTube están hablando en serio y ese tremendo hueco ¿cómo lo van a tapar? como que veíamos correr Claudita de un extremo a otro terrible permiso señora Claudia a las personas igual y trabajadoras de la Altamira profesores y directores agradecerle porque señora Claudia un 7 es su forma de expresarse explicar súper claro los niños si usted se fijó le tomaron mucha confianza y eso hubieran preguntas muy buenas muy muy buenas así que agradecer a quienes hicieron posible esta conexión así que muchas muchas gracias señora Claudia y al equipo del liceo Altamira igual de Panguipui muchas gracias don Miguel sí me encantó a mí como los chicos se fueron soltando las preguntas de ellos muy buenas muy buenas y cada vez más digamos dispuestos a llenar sus fugas y hacerlo con con harta seriedad eso me encantó la profe Pamela pide disculpas por salir de la sala se le cayó internet y no hay caso que pueda regresar así que gracias chicos de verdad a todos los que me ayudaron con preguntas que yo no tuve ni siquiera que decir ahora vamos a hablar de tal cosa porque ustedes me preguntaron fue una charla súper dejaron un paquete todo se armó la grande con los perros todos ustedes me ayudaron en este contexto nos pasan esas cosas llora la guagua se corta la luz se acaba la batería del teléfono yo no sé qué pasó yo no me pude haber caído si estuve siempre con teléfono no sé qué pasó cosas que pasan si hay uno por favor si si disculpa que se me olvidó preguntar en qué consiste la beca bicentenario la beca bicentenario es una beca que se da al arancel referencial de la carrera ya que es un arancel que fija el Mineduc ya y que no es el arancel real generalmente fluctúa entre un 80 y un 90 por ciento de lo que cuesta tu carrera entonces lo que tienes que pagar es poco ya y todo el resto te becan ya la mitad más o menos viene con BAES con la tarjeta de alimentación ya y la beca bicentenario es entre el 60 desde el 61 hasta el 70 ya todo aquel que esté en ese porcentaje tiene la beca bicentenario y estas becadas ya estamos entonces si yo creo señora Rosita que que si ya estamos por mi parte agradecer a Jimena a Claudia que ya tantos años estamos trabajando juntas y como siempre eh quedamos muy muy contentos ¿no es cierto? con su forma de de explicar y de apoyarnos ya durante no sé cuántos años así que muchas gracias sí señora Rosita usted sí agradecer la presencia de los estudiantes de las familias papás mamás apoderados que estudian los profesores especialmente agradecerle a Jimena y a Claudia tal como dice la señora Olinda porque tienen una disposición y una forma de explicar que nos queda muy claro porque lo aterrizan a nuestro a nuestro lenguaje cotidiano y y para este tipo de información se necesita que la información sea así de clara así de clara y y explicando eh qué es lo que pasa eh porque claro uno pudiera decir bueno yo vivo con mis abuelos y no mis papás no están pero si no está declarado todo aquello el sistema los va a tomar igual aunque no aporten nada y conocer esa información de detalle es súper relevante así es que muchísimas gracias por la claridad sabemos que contamos con ustedes no solamente para esta charla sino que la universidad austral es un tremendo soporte en muchos aspectos para nuestro liceo por lo tanto agradecerle a ustedes señora Olli bueno usted es la experta en nuestro liceo sobre sobre postulaciones así es que cualquier consulta que tengan nuestros estudiantes no duden en contactarse con la señora Olinda o con América también con cualquiera de nosotros porque vamos a estar apoyándolo nos interesa no solamente que postulen sino que además lo hagan bien para que cuando ingresen a la universidad tengan los mejores los mejores beneficios que les permita acceder a un pago mínimo ojalá señora Rosita al usarle a los chiquillos que vamos a tener igual una reunión masiva con ellos para que estén estén más tranquilos aún cuando se abra el FUAS cuando esté ya que puedan entrar al formulario puedan recorrerlo irlos guiando entonces ahí con Alexander podemos hacer lo mismo que hicimos la vez anterior y más con toda la información que quedó clarísima ahora no hay por dónde hacer las cosas mal super muchas gracias señora Olinda yo sé que la profesora Carolina se quiere quedar con sus estudiantes y es que nos despedimos los que estamos presentes porque claro tú te quedas con tus alumnos ¿cierto? sí un ratito tengo que resolver algo con ellos ya vamos a ver muchas gracias por la invitación como siempre todos estos años dejamos los datos de contacto y todo para que nos contacte cualquier cosa a la Claudia a mí así que cualquier cosa Olinda también estamos comunicadas así que que les vaya muy bien a todos muchas gracias tengan la seguridad tengan la seguridad de que cuando se abra el FUAS van a tener muchas muchas consultas de nosotros como siempre perfecto pues con mucho placer un abrazo ya pues que estén muy bien realmente que estén muy bien hasta luego que nos vayas muy bien chao 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 quédense por favor chau chau